No sabe qué es lo que voy a comer yo nomás Matificado Y ahí tengo Acá la niña como él Me dio chocolate y me aguanto también Por Dios dale a ella Se lo pago, pero si está la simple para esto Ya quedo quietecito Ajá Y yo más que Díganle irme Díganle irme muy tonto por comer Porque aquí le enseñamos Díganle irme más lighting Díganle irme Díganle irme Díganle irme Gracias por ver el video.